El Papa se ha reunido con la Coalición para el Capitalismo Inclusivo. Es un organismo que reúne a empresarios y líderes políticos que promueven una idea de la economía al servicio de las personas. Le ha explicado la iniciativa Lady Lynn Forrester de Rothschild, que preside la organización. Buscan modos para que el sistema capitalista no genere beneficios solo para unos pocos. Por eso el Papa les ha alertado de la situación de los pobres. El aumento del nivel de pobreza a su escala global testimonia que la desobligación prevale sobre una integración armoniosa de personas y naciones. Es necesario y urgente un sistema económico justo, afidable y en grado de responder a las fiestas más radicales que la humanidad y el planeta se encuentran a enfrentar. Según Francisco, un sistema económico sano no se basa en beneficios a corto plazo, como ocurre con la especulación financiera, sino en inversiones productivas, sostenibles y socialmente responsables a largo plazo. El verdadero desarrollo no puede limitarse a la sola crecida económica, pero debe favorecer la promoción de cada hombre y de todo el hombre. Un sistema económico privado de preocupaciones éticas no conduce a un orden social más justo, sino aporta, en vez, a una cultura usa y getta del consumo y del refuto. Antes de despedirse, el Papa les ha dado las gracias por su trabajo a favor de una economía más humana y más justa que no deje a nadie abandonado. Ya puedes ver RomReports en tu televisión. Gracias a la nueva app RomReports Premium, podrás ver contenidos exclusivos de nuestra agencia, documentales, reportajes especiales, análisis y mucho más. Y por supuesto, podrás ver cada día las últimas noticias desde Roma, ahora en HD y sin publicidad. Descarga la app RomReports en español o en inglés. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV. ¡Gracias!